¿Cuánto eres tu güey? Hermano, hay pendejos, es mucho servicio Es pendejo tu, la verga Es mucho servicio, pendejos ¿Por qué mucho? No, 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 gratis, a la verga Gratis 60, no, hey, hey, pendejos 60 dólares 60 dólares No, 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 free No, gratis Aquí va tu una R R? Amigo, sí La otra, la otra La otra, la otra machina La otra, la máquina Este pendejo Dale güey Dale pendejo Dale pendejo El número Andale Pendejo Pendejo todo ¿Cuánto ocupas? Es falsos, falsos Gracias, mucho, mucho Muchos Gracias, pendejos Gracias 80 dólares Gracias, pendejos Bye, bye